El día de hoy vamos a explicar nuestra innovación en los registros de nuestras fecundadoras Como ustedes pueden ofrecer acá, estos son imanes Todos creo que tenemos imanes, un pedacito de imán tal vez por ahí Esto que sucede nos ayuda a lo que es los registros de nuestras fecundadoras Por supuesto, sé que en el entorno hay muchos tipos de registros Muchos mejores, digitales, por supuesto ¿Qué sucedía antes? Nosotros cuando teníamos una colmena huérfano, vamos a decir que esta es una cámara de cría Y este, ¿estaba huérfano? ¿Qué hacíamos nosotros? Poníamos una piedra Esto para nosotros significaba que esta colmena estaba huérfana Debido a nuestro trabajo, que es la crianza de reinas En este caso, cuatro reinas Ustedes pueden ver, marcábamos los registros Pero de pronto insertábamos otra cúpula y al ahorrarlo nos ocasionaba más trabajo También, si ustedes pueden apreciar, ligeramente en cada lata teníamos también nuestros registros Igualmente, lo borrábamos, insertábamos otra celda Y nos desorientábamos ciertamente de dónde es la procedencia, la madre de esta reina Nosotros hemos innovado con este imán Para llegar al imán hemos sucedido muchas cosas Antes poníamos chapitas, poníamos tronquitos Se volaban, se caían El imán es práctico y no cae Puede llover y no se va a borrar nuestro registro de nuestra reina Vamos a decir Que, por ejemplo, en mi caso Para mí, el imán de color amarillo es una reina italiana Para mí, el imán del color negro es una reina carniola Y el imán de color anaranjado, para nosotros, es una reina híbrida Cuando nosotros ya llegamos a este tipo de registro Vamos a decir que ustedes van a tener una colmena Tienen una reina Saben que esta es una reina, vamos a decir, italiana Perfecto Entonces, nuestra manera de identificar Sabemos que en esta colmena Hemos introducido una celda de una reina italiana Listo Esperamos el nacimiento Observamos que la reina italiana ha nacido Entonces, será momento de nosotros tomar nuestro registro De esta manera Ponemos el imán en la parte de abajo Para nosotros, es una reina italiana Sabemos la línea Pero, significa que está virgen Cuando ella llega a fecundarse Lo ponemos en la parte superior Perfecto Entonces, ¿qué viene a suceder ahí? Si yo este imán, ya identifique Reina virgen y reina fecundada Listo Pero, ¿qué pasa ahí? En ocasiones, sucede que a esta colmena Le va a faltar torta O de pronto le falta alimento Por más que ya identifique Que es una reina italiana Entonces, también tengo que Con el movimiento solamente de mi imán Ya sea a la izquierda o la derecha Sé que es una reina italiana Pero también sé que necesita alimento O si lo pongo hacia la derecha Sé que necesita sanidad Con el imán me está identificando muchas cosas Uno, que es virgen Otro, que está fecundada Otro, que falta alimento O en su defecto Que falta sanidad Es nuestra manera de nosotros Desenvolvernos rápidamente Con solamente un imán Identificado correctamente Nuestras reinas Yo puedo, digamos Esta es una fecundadora De tres marcos Dividido en tres partes Y yo en cada una Puedo tener una línea diferente Por supuesto En una puedo tener una italiana En otra puedo tener una carniola Y en otra una híbrida Pero yo tengo que saber Si esta está fecundada O está virgen Si ponemos Si esta es una colmena De tres marcos Y lo tengo en esta parte Cada una de ellas Es una reina virgen De las características Italiana, carniola y híbrida Cuando ellos llegan a fecundarse Simplemente yo lo pongo En la parte superior Y de esta manera Nosotros identificamos Que ya la reina está lista Para atender a nuestros colegas Una reina fecundada De la línea de su preferencia Esperamos haberle podido ayudar Con esta aplicación Y aportar Con esta innovación En lo que es La identificación Y los registros De nuestras reinas fecundadas Saludos amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video